Rayleigh se dio a conocer como cantautor cuando era miembro del grupo en 2000. Tras su separación del grupo en 2003 anuncia que se lanzará en solitario para continuar su carrera artística. Como solista ha tenido mucho éxito en países hispanoparlantes de Latinoamérica, España y otros países del resto del mundo. Por donde ha realizado una serie de giras nacionales e internacionales, fue nominado como uno de los candidatos para los premios Grammy, donde obtuvo premiaciones. Compartió escenario con cantantes como Beyoncé y Alejandro Fernández. En los chat de Hot Latin Tracks unas de sus canciones se posicionó en los primeros lugares de las listas musicales. Su canción, que habla sobre la violencia intrafamiliar, llamada Pégala a la pared, lo hizo acreedor de la medalla de honor en Egipto. Actualmente es embajador de su tierra el estado de Chiapas. En 2009 fue llamado junto con otros cantantes de su tierra, como el piano de México Arturo Aquino, para grabar la canción Yo soy Chiapas de la autoría del maestro Jorge Macías. Actualmente está realizando una serie de conciertos en beneficio de la segunda ciudad rural sustentable, de su estado Chiapas. Además es el cantante del nuevo himno de Chiapas y se presentó en la inauguración del estadio Omni Live. También ha participado en el disco del cantautor mexicano estadounidense A. B. Quintanilla en su álbum La Vida de un Genio. Interpretando el tema musical titulado Nunca te voy a olvidar y presenta su nuevo álbum Bien. Acompañado, con un reeditado de su tema Así es la Vida, éxito que tuvo con su antigua banda Elefante. Pero esta vez acompañado por el cantautor y compatriota Joan Sebastián en diciembre de 2011 Rayleigh. Acompañó a Ana Bárbara para presentar oficialmente al hijo de ambos Jerónimo de Jesús Barba Ugalde.